Así que Manolita se ha tragado la función. Uy, entera. De hecho, solo le faltaba levantarse y aplaudir. Me alegro. Pero es que no sabes lo mejor. Te escucho. Me ha ofrecido un trabajo atendiendo el kiosco de la Plaza de los Frutos. Dios mío. Esta mujer no aprende nunca. Bueno, no confiaba en nadie hasta que llegue yo. ¿Y ahora estabas todo el día por el barrio? Exacto. Y sin tener que poner disculpas para vernos. Una jugada más extranjera. Lo que se ha perdido el cine contigo. Lo que te has perdido tú. Ah, bueno. Pero no tenés que perderme nada más. Eso solo depende de ti. Bueno, si sigues adelante con el plan, yo me encargaré de conseguirte un alojamiento más digno. El deseo hasta el de mala muerte. Nada más. Y la cantidad económica suficiente para vivir holgadamente durante ese tiempo. De acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? Confirmar si mis sospechas son ciertas y Juan Zúñiga envió una cinta a los Gómez. Parece sencillo. Tendrás que desplegar todas tus artes. Estoy convencido de que Manolita ya sabe quién mató a Juan. Con esa información habré ganado esta guerra.